Bueno, esta semana abrí todos los sobres especiales y os voy a enseñar un pequeño resumen. Y para terminar os voy a enseñar el sobre tocho que salió ayer, el sobre especial, el sobre de 125k. Sobre de fundamento de camino a la gloria, vaya nombre le ponen a los hombres, sobre de fundamento de países. Vamos a abrir el sobre de fundamento de camino a la gloria primero, a ver que toca por aquí. Hay cositas, hay cositas, solamente digo eso. Se levanta, espero que sea... No, español no, tío. Bueno, Rodri, media 87. Lo tenemos de inversiones por ahí. Este tipo de cartas, si no lo sabéis, este sobre es intransferible, ¿vale? Es intransferible, por eso te digo que no sé si llega a ser rentable, porque lo que te vaya a tocar es intransferible. Vamos a mandar este por aquí. Este creo que tampoco vale nada ahora mismo. Moneditas. Y vamos a ver los sobres, el héroe cedido, que puede ser bastante divertido. De cara a que tengamos jugadores así para meter en el FUTCHAMPION y reírnos un poquito. A los Varian, Crouch y Liumberg. Pues mira, voy a probar a Liumberg. Me apetece probarlo, la verdad. Camino a la gloria. Vamos a ver si podemos probar algún jugador tocho por aquí. Creo que me pilla el Oviedo. Al ser del Costa Rica me puede servir. Y a ver de esto si me toca algo bastante bueno, porque te puede tocar un jugador bastante interesante para utilizar hasta el 4 de enero. Te toca aquí un Mbappé o alguna cosita de esta y ojito, ¿eh? Ojito, la gracia que te toque aquí un Mbappé o un Neymar o algo de esto. Mira, tenemos búsqueda que ya lo tenemos. Otamendi. Ya sabéis que este, lo bueno que tiene es que es importante a la hora de conseguir jugadores que no tenga para ir aumentando. Ah, pillando este de Senegal. Para ir aumentando el tema de las recompensas que te van dando por coleccionar jugadores. Y son muchos los que te piden, 750. Vamos a abrir el sobre de fundamentos de países. Realmente he abierto el otro y he abierto este. Son 80.000 moneditas. Este de 100.000 es mucho más recomendable, pero lo voy a abrir porque sé que os gusta ver si merece la pena o no. Os lo digo siempre. 5 euros y 7,5 euros. Merece más la pena abrirlo por moneda, ¿vale? Porque es intransferible lo que te toca. Puede ser algo interesante. El Defensa Bremer este de la Juve, ¿no? Bueno, está bien. Creo que lo tengo. Lo que no sé si lo tengo es intransferible. Ah, pues no lo tengo. Juraría que lo tenía intransferible. Lo habré metido en algún SBC o algo. Creo que. No recuerdo, ¿eh? Vale, aquí por la derecha podemos tener alguna cosita. Nada, no tenemos nada. Algún jugador de Qatar también nos viene bien para el tema de los SBC. De momento bastante F. Bastante F. A no ser que aquí nos toque algo. Que sea rentable. Tipo que te toque un jugador. Utilizable como un Neymar, un Cristiano, un Mbappé o algo así. Hasta enero. La verdad que bastante F, ¿eh? Bastante Fardo. Tenemos jugador. Muller 87. Para nada porque estos jugadores tampoco se pueden meter en SBC. Ya lo intenta Ayer. Dani Olmo. Voy a abrir uno así, uno, ¿no? Rapiña. Mira, rapiña para utilizarlo es divertido, tío. Mira, por lo menos, pues... Es divertido. No digo que sea un Megatopital, pero es divertido como revulsivo. Este ya lo tengo. Pau Torres. Ya sabéis que este tipo de recompensas, os lo he dicho en el vídeo anterior. Se pueden utilizar para... Hacer recompensas y luego aparte... La Port también. Ocho por motín. Vamos a pillar La Port. Para la colección de los jugadores que te piden para las recompensas de cuando acabe el Mundial, ¿vale? Además hay un error. Que estos jugadores aparecen en el reloj aquí como que son temporales, pero Neymar no aparece el reloj. Sería un puntazo con nos tocará y enseñároslo porque no aparece el reloj. Vamos pillando este de Japón para la recompensa. Hay bastantes posibilidades de que toquen jugadores repetidos. Hay bastantes posibilidades también de que toquen jugadores extraños. En plan así como estos dos. Y hay bastante pocas posibilidades de que toquen jugadores top. De momento, ninguno. Muchos jugadores asiáticos también estoy viendo, ¿no? Normalmente no salen tantos jugadores asiáticos en el juego, tío. Y James. Pues mira, bastante interesante, tío. No sé. No hay opcionalidad ni nada. Vamos a darle directamente. Estoy nervioso. Me encanta este momento, tío. Presiento algo bastante bueno. Italiano. Defensa. Maldini. Ganado. No hay opcionalidad. No hay opcionalidad. No hay opcionalidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!